Si la elección se extendía a unos 30, 40 días, creo que el resultado podía haber sido otro, creo que podía haber habido balotaje. ¿Por qué? Porque había toda una dinámica social... ¿Usted se refiere a ese movimiento que hizo el presidente de viajar y encabezar movilizaciones? Y que los analistas y encuestadores en la Argentina son profesiones críticas que no alcanzan a percibir cosas que ocurren en la sociedad. Hay actividades económicas que están creciendo, la agroindustria, el sector ganadero, la industria frigorífica reaparece en la Argentina. Hay sectores muy potentes como todo lo que es los nuevos servicios tecnológicos que están exportando. Argentina es un país que tiene grandes potencialidades. La minería, la minería del litio, la minería del oro, de la plata en la Patagonia. Hay que superar algunas cuestiones también allí de viejo debate en medio ambiente, minería, hay que hacer minería y hay que cuidar el medio ambiente. Pero digo, Argentina tiene potencialidades. Y creo también que la base estructural del déficit fiscal ordenado y el superávit comercial le dan elementos y herramientas para que el nuevo gobierno pueda empezar desde... Está el tema de la deuda, sí, hay que resolverlo, hay que trabajarlo inteligentemente. Hay que evitar a toda costa la seducción del default. Hay que intentar... ¿Usted ve un riesgo del default? Yo señalo que es importante que el presidente electo y el gobierno, junto con su ministro de Economía, trabaje en el Frente Fondo Monetario y con los acreedores y bonistas, en términos, digamos, de reperfilar la deuda, como le dicen ahora. Bueno, el balance que va a entregar el presidente tiene otro elemento que nadie tampoco analiza en profundidad, Joaquín. Que en la Argentina hay paz social, que se pudo llevar adelante un proceso electoral con multitudes en la calle de los dos grandes proyectos políticos, tanto del ganador, Frente con Todos, como de Junto por el Cambio, en total libertad, que las ideas se pudieron expresar y que no hubo ningún hecho de violencia. Hay que aislar a los violentos. Estos que hablan de mecha corta, ¿qué significa? ¿Que van a prender la mecha? ¿Van a volar a algo? ¿Qué significa? A ver, quiero traducirlo. Hay que aislar a los violentos en la Argentina, identificarlos claramente. Ahí aparecieron un grupo, 22 de agosto, qué sé yo, una excesión... Con explosivos, con explosivos. De LER, atrasan 80 años. Ahora tenían explosivos con alta tecnología. Sí, hay que investigar eso. Macri es un hombre que ha demostrado que tiene orgullo y que tiene amor propio. Y dio la pelea, la pelea de la adversidad después de haber perdido la primaria. Algunos decían, bueno, terminó, abramos la transición, decían, algunos. Creo que salió a la calle, hizo política con la gente y creo que se ha ganado el lugar. Creo que es el líder de la oposición. Y yo voy a seguir trabajando en ese espacio político. Me parece que hay también una parte del peronismo que nos ha votado, que se ha sumado con su voto. Hay resultados muy potentes que expresan también una visión desde el peronismo. Y voy a trabajar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.